Genio, multimillonario, egocéntrico, alcohólico rehabilitado, superhéroe. Todas estas palabras definen a Tony Stark, el hombre de hierro. Bienvenidos a un nuevo video de culto, esto es Background, la historia de Tony Stark, Iron Man. Anthony Edward Stark es el hijo del exitoso empresario e ingeniero Howard Stark y María Stark. Desde muy temprana edad, Tony demostró haber heredado el ingenio y la creatividad de su padre. A sus cuatro años creó su primera placa de circuito, a los seis su primer motor y a los 17 se graduó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lamentablemente, poco tiempo después, sus padres fallecieron en un accidente automovilístico a sus 21 años. Y es así como Tony heredó Industrias Stark. Gracias a su enorme capacidad e inteligencia, Tony hizo que Industrias Stark creciera exponencialmente, creando armas inteligentes, robótica avanzada y la orientación por satélite, cambiando así por completo la cara de la industria armamentista. Durante un viaje a Vietnam, en donde se encontraba observando los efectos de su tecnología en manos del ejército estadudinense, Tony es emboscado por el general vietnamita Won Chu. Intentando escapar de la trampa, Stark pisa una mina antipersonal y un fragmento de metralla se le incrusta en el corazón, dejándolo inconsciente y gravemente herido. Tras haber sido capturado, Won Chu le ordena a Tony a crear armas para el ejército vietnamita. Pero para esto, el joven millonario no está solo. El científico, Jin Sen, ganador del premio Nobel y héroe personal de Stark, también había sido secuestrado por las tropas de Won y también estaba siendo obligado a crear armamento. Jin Sen es quien salvó a Stark de la muerte. Luego de la emboscada, Tony estuvo a punto de morir por la explosión de la mina que pisó, pero tras crearle una placa pectoral magnética, la cual evita que la metralla alcance su corazón, Jin Sen logra salvarla. Esta placa metálica sería de ahora en adelante la salvación de Tony, pero también su maldición. Una vez hecho esto, ambas mentes brillantes empiezan a trabajar, pero no en las armas de Won, sino en una armadura que secretamente estaban diseñando para poder escapar. Es así como el primer traje del hombre de hierro hace su aparición. Luego de terminar de diseñar la armadura, esta necesitaba cargar sus baterías, así que Jin decide sacrificarse, haciéndole ganar tiempo a Tony, pero lamentablemente muriendo en el proceso. Una vez cargada la armadura, Stark destruye toda la base de Won-Chu y finalmente logra escaparse. En el camino de regreso, Tony se encuentra con Jim Rhodes, un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se encontraba herido. Tony logra ocultarle su identidad, diciendo que es el guardaespaldas de Tony Stark, y finalmente lo ayuda y ambos regresan juntos a Norteamérica. Rhodes se convertiría años más tarde en el superhéroe War Machine y en uno de los amigos más cercanos de Tony. Ya en casa, Stark decide hacerle varias mejoras a su traje, creando así el clásico modelo de color rojo y amarillo, con el cual se vuelve conocido como Iron Man. Para ocultar su identidad a la prensa y al mundo, Tony explica que Iron Man es la mascota de Industrias Stark, y además su guardaespaldas personal, debido a su personalidad de playboy millonario, básicamente este cuento logra su objetivo. Con su regreso, Tony hace cambiar el nombre de Industrias Stark a Stark Internacional. Por otro lado, también se da cuenta que no puede quitarse el fragmento de metralla alojado cerca a su corazón, ya que si lo hace, moriría en el intento. Es así como Tony se ve obligado a usar siempre la placa metálica que tiene sobre su pecho, aunque varios años más tarde se sometería a un trasplante de corazón y finalmente se olvidaría de este problema. Luego del suceso de Vietnam, Tony decide cambiar, empezando por combatir al crimen y a los terroristas que amenazan el mundo. Construye más armaduras, cada una con características distintas, las cuales lo ayudan a cumplir con todo tipo de misiones. Para esto, Stark no se encuentra solo, ya que tiene la ayuda de dos personas muy importantes en su vida, su chofer, Harold Happy Hogan y su secretaria, Virginia Pepper Potts. A ambos, les revelaría más tarde su identidad como superhéroe. Tras asumir su rol como Iron Man, Tony empieza a ganarse varios enemigos alrededor del mundo, villanos muy temibles, entre los que destacan el dínamo carmesí, el hombre de titanio y su enemigo más poderoso, el mandarín, quien finalmente se convertiría en su némesis. Tiempo después, Tony se convertiría en uno de los miembros fundadores de Los Vengadores, convirtiéndose además en el patrocinador principal del grupo, gracias a su enorme fortuna. Él sería el respaldo económico para todas las acciones y misiones que tendría el equipo de ahí en adelante, y además construiría la mansión oficial de Los Vengadores, ubicada en la ciudad de Nueva York. Años más tarde, Tony pasaría por un grave problema de alcoholismo. Este sería uno de los puntos más bajos en su vida, como superhéroe y persona, pero finalmente lograría vencerlo gracias al apoyo de sus seres más queridos. Este es Tony Stark, el Hombre de Hierro. Si eres fan de Iron Man y deseas saber más de este carismático superhéroe, abajo en la descripción te dejaré una lista de sus mejores cómics, fácilmente ubicables en internet, y creo que está de más decir que vea sus películas, especialmente la primera, estrenada en el año 2008 y protagonizada por Robert Downey Jr. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook. Puedes encontrar el link de mi página en la descripción de este video. Y recuerda, tus comentarios siempre son bienvenidos. Mi nombre es Mr. Bob y conmigo será hasta la próxima.